Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Freud, en su obra Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, afirmaba que nadie cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, que en el inconsciente todos nosotros estamos convencidos de nuestra inmortalidad. Esta es la cruel verdad que tratamos de disimular cuando afirmamos nuestra entereza ante la muerte. Hoy en Crecer, contamos con dos invitados expertos en estos temas que nos van a brindar sus reflexiones sobre la muerte y el suicidio. Profesor Rocamora, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Alejandro Rocamora es psiquiatra especialista en conducta suicida, duelo y psicopatología. Estuvo en el inicio del teléfono de la Esperanza, institución en la que ha colaborado más de 40 años y es el socio fundador de la Sociedad Española de Suicidio. Uy, suicidiología. Es que es una palabra que usamos muy poquito y encima es larga. Profesor Rocamora, así súper en breve, porque luego nos va a desarrollar la pregunta, ¿qué lleva una persona a tomar la decisión de suicidarse? Esa es una pregunta compleja y no tiene una fácil respuesta. Es decir, porque son varios factores. No es un solo factor, sino solo varios factores y además que se va elaborando a lo largo de la propia existencia. Hay veces que dura días, semanas, meses, incluso años. Yo he tenido pacientes... Es verdad que hay un suicidio impulsivo, pero son los menos, pero es una situación compleja. Yo diría que es cuando la persona no es capaz de dar una solución saludable a una situación. También contamos con Cristina Yagostera, psicóloga y terapeuta familiar sistémica, especializada en cuidados paliativos, psicooncología y atención a los procesos de pérdida y duelo. Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Buenos días, Coloma. Muy bien. Contenta de estar aquí con vosotros. Y yo más contenta de que nos hayas hecho un huequito esta mañana. Cristina, tu trabajo gira en torno a la muerte, pero no a la muerte en sí, sino a morir en paz, o morir con amor y transitar los procesos de duelo. Cristina, ¿qué nos puede ayudar o qué ayuda a morir en paz? Mira, es que en cada persona puede ser algo distinto. Es decir, yo y el equipo que asistimos intentamos que haya la mayor paz posible, pero cada proceso es cada proceso. Sí que decimos que una muerte en paz es esa en la que en algún momento se libera el sufrimiento de la persona. Y aquí pueden haber componentes físicos, ¿no? De malestar, de dolor, de ahogo, ¿no? Que es importante controlar. Pero también a nivel emocional o espiritual o también componentes sociales. Entonces, detectar qué necesita la persona, ¿no? Cuál es su problemática, cuál es su preocupación principal, sus sufrimientos de la persona y de la familia para poder atenderlo. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a ponernos en la piel de esas personas que recorren un camino sin atajos y sin retorno. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Existe un cuento popular recopilado por los hermanos Grimm titulado El compadre muerte. Al final del relato, la muerte conduce a su protegido a una caverna subterránea. Allí había miles de velas que ardían. Unas eran grandes, otras pequeñas, y a cada momento alguna se apagaba y otra se encendía. Mira, dijo la muerte, estas son las vidas de los hombres. Las más altas pertenecen a los niños, las medianas a quienes están en la flor de la vida y las pequeñas a los ancianos. Y allí está la tuya. La muerte le mostró entonces un cabito que estaba a punto de extinguirse. Enciéndeme otra, le pidió su protegido. No, no puedo, respondió la muerte. Una vela ha de apagarse para que otra pueda encenderse. Nuestra primera invitada, Cristina Yagostera, está considerada una figura de referencia en el acompañamiento al morir y al duelo. Durante una década ha formado parte de equipos de cuidados paliativos de atención domiciliaria y ha coordinado equipos de atención psicosocial en enfermedad avanzada. Para Cristina Yagostera, el amor es primordial para morir en paz. Cristina, esa paz de la que nos comenzaste a hablar en la primera pregunta y en lo que gira un poco tu trabajo, ¿se percibe de alguna manera? ¿Solamente es la ausencia de sufrimiento? Sí, digamos, se percibe de muchas maneras, ¿no? Y claro, mi idea en el libro era recoger testimonios de muertes en paz, que digamos que sería como esa muerte deseada por muchos, ¿no? Que no siempre es así. A veces las cosas no van bien. A veces hay tantas muertes traumáticas, ¿no? Hay tantas muertes difíciles. Hay tantas muertes en las que no se trasciende el sufrimiento. Pero en algunos procesos de enfermedad en los que hay esta anticipación de la posibilidad de morir en algunas personas, en algún momento consiguen trascender ese sufrimiento. Y eso a veces se manifiesta de formas diferentes, porque a veces puede ser muy, muy, muy al final del proceso, incluso en el momento casi del último suspiro. Pero los que están alrededor perciben como que de golpe, ¿no? Sienten que la persona está tranquila, ¿no? Que no hay sufrimiento en ese momento, ¿no? A veces aunque sea con medidas de ayuda como una sedación. Pero a veces también esa paz aparece antes, quizás cuando la persona asume su propia situación, ¿no? Y consigue como aceptarla en alguna medida y puede despedirse, ¿no? Puede dar palabras de gratitud o puede dejar un legado en sus seres queridos. Entonces es más como una paz que aparece antes de forma consciente y que también deja como un legado y un recuerdo positivos en los que están al lado. Entonces se puede manifestar, como digo, de muchas maneras y a veces para los familiares, los que están allí, lo notan más en esa atmósfera que de golpe en la habitación, ¿no? De que, ostras, hay calma, ¿no? Está pacible, está tranquila la persona. Y eso ayuda después en el duelo. Esa precisamente era la pregunta que se me estaba ocurriendo en este momento. ¿Facilita el duelo? Porque el duelo es inevitable. Porque el duelo no es más que, bueno, pues hacernos, entre otras muchas cosas, hacernos a la idea de la pérdida de esta persona. Pero ¿evita de alguna forma que se convierta en algo más doloroso el hecho de verle morir en paz? Siempre decimos que un recuerdo positivo, por ejemplo, en un proceso de enfermedad, tendrá, pues seguramente un efecto de ayuda en el duelo, ¿no? Puede facilitar el duelo, pero no lo evita. Y a veces, dependiendo del tipo de relación que se tenía con la persona, de la significancia que tenía, o a veces porque no deja de ser una muerte injusta, aunque haya habido paz, puede, o sea, la persona transitará por su duelo igualmente. Y siempre decimos, ¿no? Que la ausencia es la ausencia. Y la ausencia se siente en el duelo. Y a veces, si se ha podido percibir paz, eso ayuda, pero no va a evitar que transitemos por esa adaptación que necesitamos realizar en cuanto a aprender a vivir sin esa persona, a gestionar ese vacío que deja, ¿no? Y todo el dolor, todas esas capas de dolor que conllevan el duelo. Cristina Llagostera es la autora de la obra Morir con amor, de Educación, perdón, Editorial Urano, en la que comparte con el lector reflexiones sobre cómo acompañar y vivir el desafío de la enfermedad y de la muerte. Cristina, ¿qué te llevó a decidir escribir este libro? Pues, sobre todo, intentar también como mostrar una cara también de la muerte diferente. Es decir, la muerte tiene una cara terrible, horrorosa, de pérdida, pero también tiene una cara, sobre todo cuando es posible acompañarla, ¿no? En otros procesos no es posible, pero cuando es posible acompañarla, también puede haber ahí momentos de intimidad, de belleza, de poder hacer un cierre. Entonces, cuando hay esas oportunidades, ¿no? Que realmente es una oportunidad, ¿cómo aprovecharla? ¿No? Y mi idea era, muchas veces, por miedo, por no saber cómo hacerlo, se evita estar ahí. Hay personas que evitan estar ahí o incluso el propio... Incluso estar con sus familiares, poder... Entonces, era como abrir ventanas y poder mostrar cosas que han ayudado a otras personas, sabiendo que cada vivencia es múltiple y que no hay fórmulas, pero cosas que han podido ayudar a otras personas en esos procesos de enfermedad, ¿no? Y por eso me centro en testimonios, que son... Para mí es como la voz principal del libro, ¿no? Y el testimonio habla desde la experiencia y es algo único. Y después de cada testimonio muestro cosas que han podido ayudar, desde aspectos que conocemos en la psicología, en los cuidados paliativos, ¿no? Y también en tradiciones de sabiduría. Como, ¿qué ha podido ayudar para que eso se produzca, ¿no? Para que se pueda trascender algo de ese sufrimiento que es inherente a la situación. Muchos testimonios de los que recoges... Bueno, algunos de los testimonios que recoges, pero muchos de los que seguro que han compartido contigo las personas a las que has acompañado, afirman que cuidar de un familiar en esos últimos momentos resultó ser un regalo para ellos. Claro, por un lado es un regalo y también es algo muy difícil. Imagino que muy difícil, sí. Y a veces hay situaciones que son muy complejas. Por eso es tan importante que los familiares estén muy acompañados y muy sostenidos por los equipos sanitarios, ¿no? Que estamos allí, que un poco intentamos como ayudar en lo posible. Pero la base donde se apoya la persona enferma es su familia. Y por eso la familia necesita también apoyarse en otros lugares, que son los profesionales, ¿no? Que les ayuden con sus dudas, con sus miedos, con sus inquietudes. Porque son procesos difíciles. Hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que no sabemos cómo irán, ¿no? Aquí ya recogemos el proceso cuando ya ha muerto la persona, ¿no? Cuando ya ha finalizado, ¿no? Pero después, si te hablan de cada momento, las personas te dicen, hombre, fue algo muy difícil. Hubo cosas muy bellas, pero también cosas muy dolorosas. Están las dos partes, ¿no? Estamos poniendo el foco en la familia, en las personas que rodean a la persona que se va. Pero olvidamos que quien se marcha es esa persona. ¿Cómo vive sus últimos momentos? ¿O cómo se puede hacer uno la idea de, sobre todo, en esa pérdida paulatina de capacidades? Sobre todo en esas muertes anunciadas. Claro, es que esas pérdidas de capacidades son duelos, ¿no? Y a veces hay enfermedades en las que las pérdidas vienen tan seguidas que apenas tienen tiempo de elaborar esas pérdidas, ¿no? Pero sí que el dolor de capacidades será distinto según lo importante que sea para la persona. Igual para algunas personas, el hecho de perder, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Será una pérdida muy importante, muy significativa, que les costará mucho elaborar, ¿no? Y ahí también estamos, ¿no? Para poder ir elaborando en la medida de lo posible esas pérdidas para que la persona pueda ir transitando ese dolor, ¿no? Porque son procesos en los que se pierden muchas cosas. Y a la vez siempre decimos, ¿no? Que la enfermedad se lleva a muchas cosas, pero hay cosas que permanecen, ¿no? ¿Cómo ayudar a la persona también a conectar con su persona, con sus partes esenciales, con sus valores, con sus prioridades, con lo que todavía puede hacer? Porque eso también le puede ayudar. En un proceso de fallecimiento existe una figura más, vamos, un equipo más que sois los profesionales que acompañáis en ese momento. Imagino que los profesionales de cuidados paliativos habéis o sois testigos de confesiones conmovedoras y de situaciones, ya no situaciones dramáticas, pero situaciones como muy tiernas, muy, bueno, conmovedoras, ¿verdad? Sí, hay de todo, ¿no? Hay situaciones a veces muy intensas, muy difíciles también. No me gustaría dar tampoco una idea edulcorada, ¿no? No, por supuesto. Hay veces que hay situaciones muy complejas y de mucho sufrimiento y de que ese estrés también tensiona a la familia. Pero hay veces que, en cambio, se pueden producir como transformaciones, reconciliaciones, momentos como de acercamientos, ¿no? Entonces, a veces he vivido esos momentos privilegiados, ¿no? De que un padre o una madre expresan a sus hijos lo orgullosos que se sienten de ellos, que se van tranquilos, ¿no? Como que pueden hacer un cierre o alguien le expresa a su mujer, ¿no? Que si volviera a vivir querría volver a pasar la vida con ella. Entonces, son momentos muy significativos, ¿no? Que para siempre quedarán en el recuerdo de las personas y también de los que a veces somos testigos ahí como protagonistas secundarios, ¿no? Cristina y Agostera, Morir con amor. ¿A quién va destinado este libro? ¿A familias que ya han transitado por una pérdida? ¿A familias que están preparándose para ella? ¿Quién sería el lector de tu obra? Yo creo que es un libro para todo el mundo porque pienso que aprender de la muerte te ayuda a saber más de la vida. Y en realidad, muchas de las enseñanzas que recogemos en los testimonios son enseñanzas que podemos traer en clave de vida, a utilizarlas ya. No hace falta que uno esté a veces en un proceso final para poder como amarse más o entrar en más reconciliación consigo mismo o con los demás o con aspectos trascendentes. Es decir, que yo creo que es un libro para todo el mundo que algunas personas lo pueden utilizar en su proceso de enfermedad o cuando están acompañando, pero tienen que ver un poco si es su momento, porque no dejan de ser vivencias muy personales. Entonces, uno tiene que ver cuando están en una vivencia muy intensa, propia, si es su momento para ir en este tipo o no. Pero por eso digo que a veces incluso leerlo antes, aprender de esto antes sería lo idéntico de este tema cuando es una situación crítica o en ida, porque nos ayudará a vivir de forma más plena. Yo creo que tener presente la muerte da profundidad a la vida. Pues muchísimas gracias, Cristina y Agostera, por ayudarnos o por mostrarnos que efectivamente se puede morir con amor y se puede morir en paz. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Paloma. A ti por la invitación. Gracias. Michel de Montaigne, uno de los filósofos más representativos del Renacimiento francés, afirmaba que, dado que las cosas humanas se producen con tantos cambios súbitos, es difícil juzgar el punto exacto en el cual se han agotado las esperanzas. La muerte no deja de ser un misterio para el ser humano y el suicidio no se queda atrás por los interrogantes que plantea y despliega entre nosotros un enigma. Para poner un poco de luz, contamos con Alejandro Rocamora. Profesor Rocamora, quien elige suicidarse, como nos decía al principio, consiste porque no encuentra una alternativa, no encuentra una solución a una situación y al no ver otra alternativa decide irse de este mundo. Sí, yo creo que la persona que realmente decide suicidarse es como que encuentra una puerta falsa, una puerta que momentáneamente le sirve, evidentemente, pero en definitiva se prohíbe realmente disfrutar de la vida. Yo creo que es una situación de mucha angustia, yo lo identifico con la desesperanza, es decir, una situación en la que el sujeto realmente no encuentra ninguna puerta sana de salida y realmente decide morir. Curiosamente, el que quiere morir, en muchas ocasiones no quiere morir, no quiere desaparecer, lo que quiere es cambiar. Quiere dejar de sufrir, quiere dejar de la soledad que tiene, quiere dejar el conflicto que tiene, quiere dejar los problemas económicos que tiene, etc. Y muchas veces lo que ocurre es que no encuentra otra salida y por eso realmente los terapeutas, la función nuestra es que el sujeto encuentre otra salida sana, ¿no? Es decir, porque en definitiva ya digo que muchas veces no quiere morir, lo que quiere es cambiar, ¿no? La persona, por supuesto, siempre somos libres de tomar la decisión de muerte, pero ¿el suicidio es algo que se puede prevenir en realidad? Claro, hay una cosa importante, el suicidio se puede prevenir lo que no se puede predecir, es decir, yo puedo poner los factores y de hecho, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad ahora, instaurar un teléfono de tres cifras en el que la persona puede llamar, ese es un medio de contención, de prevención, ¿no? O si realmente en España tuviéramos una ley de prevención nacional en el que se hubieran, digamos, dispositivos que ayudaran a... Se puede prevenir, ¿no? Lo que no se puede predecir, es decir, por eso siempre habrá suicidios, ¿no? Siempre habrá, pero evidentemente si nuestra cultura fue una cultura mucho más acogedora de la persona que tiene una idea de suicida, si realmente las instituciones y la sanidad tuviera medios más adecuados, más urgentes de atención, evidentemente se podría reducir el número de muertes por suicidio. Podremos incluso llegar a considerar en este momento actual que el suicidio como un grave problema de salud pública. Sí, yo considero que ahora mismo, y la ONS, la Organización Mundial de la Salud, en los distintos documentos que tiene, lo plantea, el suicidio no es un problema de salud mental, es un problema de salud pública. Es verdad que la persona que padece una enfermedad mental, sobre todo una enfermedad mental grave, tiene más riesgo, es un factor de riesgo, se dice en nuestra nomenclatura, pero realmente lo que hay que insistir es que es un problema de salud pública y por lo tanto hay que atendernos, habría que educar a la familia, en las escuelas, en las universidades, en los agentes sanitarios, etcétera, para que realmente tuvieran herramientas de ayudar a la persona que plantea una idea suicida. Precisamente, al hilo de ese desconocimiento que existe, se han creado en torno al suicidio una serie de mitos que creo que responden a bastante poco la realidad y me gustaría aprovechar que el profesor Rocamora es experto en este tema para que nos ayude a derribar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero sería ese concepto que tenemos de que todo el que dice que se quiere suicidar es solamente para llamar la atención. Claro, eso es falso. De hecho, curiosamente hay estadísticas que entre el 80 y el 90% de las personas que se suicidan, que han hecho un suicidio consumado, realmente de alguna manera lo transmitieron a su círculo más próximo, a su padre, a su madre, a su hijo, a su médico de atención primaria, a su psiquiatra, a su psicólogo, es decir, de alguna manera, porque claro, la angustia ante la muerte, que antes nos lo decía la compañera, es decir, es terrible, ¿no? Es decir, el sentir eso no es fácil. Entonces, de alguna manera lo transmiten. Por lo tanto, eso es falso. Y además, el tema de llamar la atención, yo también insisto mucho, que cuando alguien dice que se quiere suicidar de una forma continuada o más estructurada, yo la gran pregunta que me hago no es que esté llamando la atención, que posiblemente, a lo mejor, en algún caso puede estar llamando la atención, sino que a mí lo que me llama, lo que me dice, lo que me transmite es qué pocos recursos tiene esta persona que para solucionar su problema la única vía que encuentra es la muerte, ¿no? Es decir, es lo que significa eso, ¿no? Es decir, no que quiera llamar la atención. Y si quiere llamar la atención, bueno, pues evidentemente es lo que me está transmitiendo que yo tengo que ayudar con más urgencia a esta persona, ¿no? Otro mito, también muy relacionado con lo que estamos hablando hace un instante, es que todos los que dicen, muchos de los que dicen que se van a suicidar, acaban no haciéndolo. Claro, eso es falso. Es decir, es lo que decíamos antes de la llamada de atención, por eso. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando decimos ese mito, claro, cuando un amigo tuyo, imaginaos, en una barra de un bar, realmente tomando una cerveza, te dice que quiere morir, que no soporta esta vida, ¿qué tal? Que está angustiado, ¿qué tal? La persona que lo está escuchando, para realmente quitar su angustia, pero es para quitar su angustia, lo que hace es minimizar el problema. Dice, eso es una tontería, no pienses eso, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Pero lo que está haciendo ahí es neutralizar su angustia, no la del otro. Por lo tanto, cuando decimos, no, a este no se va a suicidar, es para que yo me quede tranquilo. Pero realmente yo considero que toda idea suicida hay que tomarla en serio. Y bueno, hay veces que si se profundiza más o se pregunta más, a lo mejor es verdad, que no es un alto riesgo de suicidio, pero siempre habría que preguntar. Y en ese caso, si nos diera el caso que quiera Dios que no sea, simplemente por el trago, de que alguien nos confiesa sus ideas suicidas, ¿cómo podemos ayudarle? Claro, lo fundamental ahí es no sancionar, no criticar, no descalificar, no quitarle importancia, no moralizar, Dios te va a condenar, etc. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Es la acogida. Asumir que estás sufriendo. En psicoterapia se llama la alianza con el sufrimiento. Es importantísimo que yo me ponga en el lugar del otro y yo sepa que realmente eso está sufriendo mucho. Me identifico con el sufrimiento y si yo veo que realmente, y no tengo los medios para ayudar, pues derivarlo a un profesional de la salud mental, ¿no? Es decir, eso es fundamental, ¿no? Pero eso incluso a nivel familiar, a nivel de amigos, etc. Es decir, yo creo que esa acogida cálida es un medio importantísimo de contención de la ideación suicida. ¿Existe eso que en algún momento se llamó como instinto suicida o tendencia al suicidio o compulsión suicida? ¿Existe como tal? No, yo no creo en esa situación. Es decir, yo creo que el ser humano tiende más a la vida. Evidentemente, tú antes citabas a Freud, evidentemente Freud hablaba de instinto de muerte e instinto de vida, ¿no? Según el psicoanálisis, diría que el instinto de muerte en el tema del suicidio es más potente que el instinto de vida, ¿no? Pero yo no considero que el sujeto, la persona, esté, digamos, inclinada hacia la muerte, ¿no? Yo creo que está inclinada hacia la vida, ¿no? La muerte es un proceso biológico, como se ha dicho antes, ¿no? Pero realmente el ser humano siempre tiende a la vida, ¿no? Una situación es que alguien de nuestro entorno nos confiese su ideación suicida y otra cosa es que nosotros, preocupados por cómo está encajando su vida, por su situación, por su estado emocional, le lleguemos a preguntar a alguien si estuviera pasándole por la cabeza suicidarse. ¿Hacerle esa pregunta puede provocar una ideación suicida? No, bueno, en primer lugar, el preguntar por el suicidio no es provocativo. Igual que yo puedo preguntar si usted tiene, esta persona tiene, yo que sé, sufre malos tratos, ¿no? Es decir, yo no estoy generando malos tratos, ¿no? Es decir, el preguntar, lo que sí es verdad, que hay que saber preguntar. O sea, posiblemente si preguntar directamente de una forma brusca, ¿tú tienes ideas suicidas? Evidentemente el 99% te van a decir que no. Lo que se aconseja en la relación terapéutica es que la pregunta sea progresiva, diríamos, ¿no? Es decir, uno le puede preguntar, en esas situaciones que tú te encuentras, ahora mismo, ¿qué ideas te vienen a la cabeza? Posiblemente él le puede decir que no. Yo, por ejemplo, si me permite, yo te cuento una anécdota que a mí me pasa con una persona. Una persona que realmente estaba muy desesperada, tenía muchos conflictos familiares, con el marido, con el hijo, con tal. Y realmente yo, como siempre pregunto esta situación, yo le pregunté, bueno, y en esa situación, ¿qué pensamiento le viene a usted a la cabeza? Y dice, yo lo que quiero es desaparecer. Claro, yo dije, caramba, aquí posiblemente haya una idea sucia. Y yo dije, bueno, ¿y qué significa para usted desaparecer? Y me dice, no, yo coge la maleta y me colmití al pueblo. Claro, es decir, hay que profundizar. Es decir, que muchas veces la palabra desaparecer o la palabra muerte o tal te invade. No, no, hay que preguntar. Y bueno, en ese caso que yo estoy contando, evidentemente esta mujer no tenía ninguna idea de muerte. Es decir, estaba saturada, pero había que preguntar. Hay situaciones, por ejemplo, en una depresión grave, importante, en una crisis vital, reciente, la muerte de un ser querido, de un niño, de un hijo, etc. Ahí siempre hay que preguntar, aunque no te diga. Pero hay que preguntar, posiblemente muchas personas te dirán que no, pero bueno, pues ya está, pasas a otra cosa. Es decir, pero siempre yo creo que en situaciones de alto riesgo, que nosotros llamamos de factores de riesgo, sí había que preguntar. Como nos decía hace un instante, el suicidio no es un problema de salud mental, sino que es más bien una cuestión de salud pública. Pero todo aquel que se suicida es un enfermo mental. No, eso también es falso. Es decir, la OMS dice, hay un texto que se repite mucho de la OMS que dice que el 90% de los suicidios consumados tenían una patología psiquiátrica, o se ha confirmado que tenían una patología psiquiátrica. Pero eso es una estimación de la OMS en un momento dado. Es decir, actualmente yo eso creo que no es cierto. Y es más, yo te diría, es verdad que hay veces que la persona se suicida y tenía una enfermedad mental, pero hay veces que no se suicida por la enfermedad mental, se suicida por las consecuencias de la enfermedad mental. Es decir, yo he tenido algún paciente con una patología psicótica, una esquizofrenia, recuerdo, y él realmente al final se suicidió no porque estaba bien, su patología estaba bien, sino por las consecuencias de la enfermedad, que era incapaz de trabajar, incapaz de formar una familia, tenía dificultades, etc. Por lo tanto, hay un porcentaje que sí ha podido tener o padecer una enfermedad mental, pero yo considero que hay personas que realmente no... Si quieres te cuento una anécdota de Hemingwell, de Hemingwell, el escritor del Premio Nobel de Literatura, sabemos que tenía una patología psiquiátrica, ¿no? Y realmente él estuvo en tratamiento en los años 50 o 60, con un tratamiento que en aquella época se ponía, con mucha frecuencia, que es el Estrochop. Caramba. Y él realmente lo que ocurrió, en alguna biografía suya lo que ocurrió es que ese tratamiento que le pusieron le produjo un deterioro cognitivo significativo y que no podía escribir. Y realmente él se suicidó no porque tenía una patología psiquiátrica, sino se suicidó por las consecuencias del tratamiento psiquiátrico, que él no podía escribir y al no poder escribir, él no tenía sentido en su vida, ¿no? Es decir, ahí Hemingwell se suicidió porque era un enfermo psiquiátrico o se suicidió realmente porque su incapacidad para escribir, que era el sentido de su vida, ¿no? Por lo tanto, había que matizar mucho, ¿no? Es decir, es verdad que en algún caso concreto podemos decir que la muerte se ha producido por la enfermedad psiquiátrica, pero en otros casos no. Y te digo más, hay veces que decimos que, claro, cuando un suicidio se produce por una enfermedad psiquiátrica, como que es más fácil de comprender. Como que a los allegados, a la familia, a los amigos, es más comprensible, ¿no? Y hay veces que, bueno, en los estudios que hay, yo creo que se insiste mucho en la enfermedad mental cuando realmente en muchos casos no es por la enfermedad mental. Dos de los temas, o casi podríamos decir que corresponde al mismo, que tratamos mucho en este programa, está relacionado con los vínculos, los apegos. Si relacionamos el suicidio con una incapacidad o con no disponer de la capacidad de resolver una situación o un problema o un conflicto de otra forma, no verle salida, porque no se dispone de esas herramientas, la infancia con la que nos hemos desarrollado nuestros vínculos, nuestros apegos, ¿podrían influir en que la única solución que le veamos a las cosas serias, pues no, para cada uno lo serio es muy particular, pero pueda ser la salida del suicidio o no tiene mucho que ver? Sí, sí, no, no, yo pongo, yo he escrito varias cosas sobre el vínculo, ¿no? O sea, el suicidio como patología vincular. Tengo un artículo sobre la conducta suicida como patología vincular. No, yo creo que el vínculo realmente es fundamental, es decir, es esencial. Es decir, un nosotros fuerte, un nosotros acogedor, evidentemente disminuye un porcentaje enorme de suicidios. Es decir, de hecho se recomienda, yo, en la prevención, evidentemente, cuanto más sana es una familia, cuanto más, se puede producir en una familia funcional, una familia, se puede producir el suicidio, evidentemente, se puede producir, pero hay mucho menos probabilidad, ¿no? O la posibilidad de que el sujeto tenga la capacidad de compartir, ¿no? Es muy importante ahora, se insiste mucho en cómo realmente una de las prevenciones, y eso lo dice la OMS, es también la capacidad que tiene el sujeto de manejar sus emociones, ¿no? Es decir, si nosotros al niño, al adolescente, le enseñamos a manejar sus emociones, evidentemente es una medida preventiva, y el vínculo, y realmente si el sujeto tiene un vínculo sano con su entorno, también sería preventivo. Incluso si la sociedad en general, por eso es muy importante el tema de la prevención en general, si acogiéramos este tipo de conductas de una forma mucho más sana, pues también sería posible que se disminuyera las cifras de suicidios, ¿no? Sí, sí, el vínculo es fundamental para mí. Es lo mismo que el vínculo, por ejemplo, que antes se ha estado hablando del duelo, es fundamental de cómo se elabora el duelo dependiendo del vínculo, no solamente el vínculo que tenías con el finado, sino el vínculo que tienes con tus allegados. Hay estudios, por ejemplo, que te dicen, un niño va a elaborar bien la muerte de su madre o de su padre si el progenitor hace un duelo sano, es decir, si tiene un vínculo sano con él, generalmente tiene más posibilidades de sanar, ¿no? Pero bueno. Otra de esas ideas que giran en la sociedad es que la persona que se suicida, una de dos, o es un cobarde o es un valiente. Sí, es como cuando se pregunta quién quiere más, a papá o mamá, ¿no? Son preguntas que no tienen sentido, ¿no? Yo considero que ni es cobarde ni es valiente, ¿no? Es decir, es una persona que toma esa decisión. Hay veces que te dicen, no, yo no me suicido porque soy un cobarde. O a lo mejor eres muy valiente para seguir viviendo, ¿no? Yo qué sé. No, es una pregunta castiosa, una pregunta que no tiene sentido, ¿no? Es decir, yo considero que la persona que se suicida ni es valiente ni es cobarde, ¿no? Es una situación en la que la única vía, como decía al principio, de escape que tiene, de salida, falsa salida, hay un autor, Sneime, que dice que el suicidio es una solución definitiva para un problema que generalmente es temporal, ¿no? Es una definición muy clásica. Muy drástica la solución, ¿verdad? Claro, es decir, es una solución drástica, definitiva, además, y en muchas ocasiones para un problema temporal, ¿no? Es decir, pero bueno, yo considero que ni es valiente ni es cobarde. Y tampoco es una cuestión de fortaleza, ¿no? Es que sea, tira la toalla porque no es suficientemente fuerte, sino tira la toalla porque no dispone de recursos. Claro, no sabe manejar esa situación, ¿no? Es decir, la situación se va cronificando, esa dificultad que tiene a lo mejor de compartir, de gestionar sus emociones, ¿no? Pero la fortaleza es otra cosa. ¿Hay alguna señal de alarma a la que tendríamos que estar atentos? Sí, bueno, hay varias, ¿no? Es decir, yo diría una persona que está jugando siempre con la muerte, diríamos, jugando, entre comillas, es decir, una persona que siempre está pensando en la muerte o en su propia muerte, en su decisión de morir, etcétera, evidentemente es un factor de riesgo. La persona que ha hecho un intento de suicidio anterior es otro factor de riesgo altísimo. Es decir, los cambios significativos en la vida. Imagínate una persona que no tiene armas y de pronto quiere comprar un arma, ¿no? La persona que nunca ha querido hacer testamento y de pronto le viene mucha urgencia por hacer testamento. Es decir, son situaciones, bueno, por ejemplo, eso sí es verdad, en los cuadros psicopatológicos graves, ¿no? Una depresión grave, evidentemente, es un factor de riesgo, ¿no? Es decir, son señales de alarma, son señales en el que sí habría que preguntar, ¿no? Y sobre todo si juega mucho con la idea de muerte, ¿no? La idea de suicidio y la... Yo creo que ahí es una forma... Porque el proceso es muy largo, como yo decía antes, ¿no? Es decir, muchas veces el proceso, como decía Podinger, es de consideración. Luego hay otro proceso que es ambivalente, otro momento, y luego ya toma la decisión. Pero esas tres etapas que dice Podinger, evidentemente, se pueden producir a lo mejor en un año, en varios meses o en varias semanas, ¿no? Es decir, que sí. Hablamos de suicidio y siempre pensamos que la persona consigue quitarse la vida, pero muchas veces simplemente se queda en tentativa. Esas personas que lo han intentado y no lo han alcanzado o conseguido, es que no sé ni siquiera cómo denominarlo de una forma correcta, tienen mucha tendencia, como nos acaba de decir, a volverlo a intentar. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Cuando nos encontramos con una persona cercana a nosotros con una tentativa de suicidio. Claro. Había que ver qué tentativa, porque todo se llama tentativa y hay gesto suicida, hay intento autolítico, hay suicidio frustrado. Es decir, lo más grave es cuando hay un suicidio frustrado. Te pongo un ejemplo. Un suicidio frustrado, imagínate una persona que se tira desde el décimo piso y no muere porque un toldo le amortigua el golpe y solamente se rompe la cadera. Es decir, ese que tenía toda la lógica suicida, toda la estructura mental para el suicidio, es lo que se llama suicidio frustrado, porque un acontecimiento extraño ha impedido la muerte. Ese tiene un alto riesgo de repetirlo. Y entonces había que intentar que estuviera en un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Es decir, intentos de suicidio depende. Si es un gesto de suicidio, el riesgo es mucho menor, es más riesgo. Siempre que uno juega con la muerte, es un factor de riesgo, evidentemente. Luego había que ver en cada caso concreto qué medios utilizó, realmente si eran letales o no, etc. Pero había que valorarlo. Pero ya digo, en el suicidio frustrado, el ejemplo que yo te he puesto, es un factor de riesgo altísimo de que en las siguientes semanas o 15 días lo vuelva a intentar. Y si en nuestro entorno tenemos una persona que, como usted nos ha dicho hace un instante, juega con la muerte esa idea, pues me quito de en medio, pero me quito de miedo que me tiro por el balcón. ¿Qué hacemos con ello? ¿Dónde recorremos? Yo creo que ahí, sin alarmar, porque lo que yo decía antes, si siempre es una situación de acogida, etc. Plantearle, por ejemplo, una asistencia psicológica o psiquiátrica, no porque estás loco. Es lo que yo decía antes de la línea. Es importantísimo. No, pues te has ido al psiquiatra porque estás loco. O ahí va al psicólogo. No, lo que yo tengo que intentar es aliarme con tu sufrimiento, dar validez a tu sufrimiento y a partir de tu sufrimiento estoy sintiendo que estás sufriendo mucho. Yo considero que sería bueno que preguntaras a un profesional. Es así, es decir, porque muchas veces dicen, no, es que mi hijo no quiere ir al psiquiatra. Claro, es decir, si usted en una pelea le dice que está loco y quiere ir al psiquiatra, evidentemente no va a ir al psiquiatra, ¿no? Sin duda. Durante los últimos dos, tres años, al hilo precisamente de la pandemia, los confinamientos, todas las circunstancias que hemos vivido, nos hemos encontrado con que niños y adolescentes hay mucho más porcentaje o un riesgo más elevado. ¿Qué puede ocurrir? Porque cuando hablamos de adultos es, de acuerdo, no dispongo de los recursos o de la capacidad de gestión de mis emociones para afrontar una situación. Esa situación que, como bien decía usted hace un instante, es temporal. Entonces, como se suele decir vulgarmente, tiro por la calle en medio. Pero, ¿qué puede ocurrir en un niño o un adolescente para llegar a tomar esa decisión tan sumamente drástica? Bueno, en primer lugar, había que matizar. No es cierto, no es cierto que se hayan incrementado los suicidios en jóvenes y adolescentes. No es cierto. Estadísticamente no es cierto. Me alegra que lo diga. No es cierto. Es decir, yo tengo una estadística de hace 20, 30 años. Pues en España estoy hablando. Evidentemente no es cierto. Es verdad. Hay una parte de verdad que en la última estadística del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística, es verdad que se han incrementado los suicidios en niños menores de 15 años. Siempre ha habido todas las estadísticas. Ha habido dos y tres y este año ha habido siete niñas en el año 2020. Siete niñas y siete niños. Catorce. Menores de 15 años. Eso es verdad. Pero también es verdad. Yo le consulté esto con un amigo mío que es estadístico. Y él dice que las estadísticas en los extremos, pues no tienen mucha significación. Son muy variables, diríamos. Es verdad que este año, en el 2020, se han incrementado los suicidios en niños. Son catorce menores de 15 años en España. Pero realmente no es una estadística que se va a mantener seguramente. Dicho eso, yo te diría que más que en adolescentes, los suicidios se han aumentado en ancianos. Uf. En ancianos. O sea, que eso nunca se dice. Nunca se habla del anciano. Yo hace poco tiempo escribí un artículo sobre la vejez y el suicidio. Es decir, no se habla del anciano. Sobre todo el anciano mayor de 80 años. Que es un vacío existencial, que es un vacío existencial. Y además, hay que tener en cuenta que cuando un anciano tiene la idea de muerte... Te voy a poner un ejemplo. Un adolescente, de los adolescentes a lo mejor, entre un 20 y tanto, un 30% de intentos de suicidio adolescente, uno lo consigue. Porque el anciano, algunas estadísticas, plantean que de dos, uno lo consigue. Caramba. Y hay otros que dicen que de cuatro, uno lo consigue. ¿Por qué? Porque el anciano realmente ni lo comunica. Lo elabora muy lentamente. Y además, la medida que toma no es una medida generalmente, digamos, suave. Sino es una medida drástica. Se lanza por el balcón, o se va a las vías, o se ahorca. Para asegurarse que tiene éxito, ¿no? Claro, es una medida sin posibilidad de rescate. Por lo tanto, la ideación de muerte, que se habla mucho de los adolescentes... Sí, es verdad, yo no quiero evitar importancia a eso. Pero yo diría, y si se leen las estadísticas de 2020, evidentemente hay un incremento, ahora no recuerdo el porcentaje, significativo en muertes por suicidio de ancianos mayores de 80 años. Bueno, es lo que nos contaba hace un instante sobre Hemingway, ¿no? Su vida dejó de tener sentido cuando no pudo escribir. Pues nuestros abuelos, su vida no tiene sentido porque están solos, aislados... Bueno, que voy a contar, que no sepamos todos precisamente. Hay un factor ahí, y sobre todo eso, que ellos lo elaboran, no lo comunican, así como antes yo decía que un 70 o 80% lo comunicaban, etc. Los ancianos, la mayoría no lo comunican, lo elaboran muy lentamente y además toman medidas muy drásticas, medidas sin posibilidad de rescate. No se toma un bote de pastillas que tiene la posibilidad de rescate. Tomamos medidas mucho más drásticas. Ayer, 10 de septiembre, hemos celebrado el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, instaurado por la OMS en el año 2003. Los tres últimos años ha tenido por lema trabajando juntos para la prevención del suicidio. Simplemente un intento de indicar que todos, en alguna manera, podemos facilitar la evitación del suicidio. Profesor Rocamora, ¿tiene sentido ese mutismo que hay en los medios en torno al suicidio? No, no tiene ningún sentido. Ahora, se está abriendo más. Yo recuerdo que yo empecé a hablar del suicidio hace 30 años y era impensable hablar del suicidio. Ni nada en una conferencia al público en general. Y ahora yo he dado conferencias al público en general. Es decir, yo creo que no tiene sentido. De hecho, la OMS ya lo dijo en un documento del 2020, luego lo ratificó en el 2014, y últimamente, el año pasado, también tiene otro documento. En España también varios documentos del Ministerio de Sanidad. Es decir, no tiene sentido. Es verdad, es verdad que hay toda una historia, desde el siglo pasado, de un sociólogo, pues en los años 60, que planteó el efecto llamada ante los suicidas, pero lo que la Organización Mundial de Salud dice, hay que saber cómo transmitir el suicidio. Cómo transmitir. Es decir, evidentemente, si yo lo transmito, igual que se transmite cuando hay una muerte por violencia de género, es decir, yo pongo un teléfono al lado, o pongo la noticia, o generalmente lo hago sin dar detalles de cómo se ha suicidado, sino, es decir, el suicidio, y sobre todo el suicidio, sí se puede comunicar cuando tiene, es rebelancia, cuando es una persona que tiene, digamos, una imagen pública, ¿no? Si no, el suicidio no es noticia, ¿no? Pero no por no publicarlo, ¿no? Es decir, yo creo que si se dan las condiciones adecuadas, que ya digo que hay varios documentos que lo plantean, yo no vería inconveniente en plantear una noticia sobre el tema del suicidio. Es más importante, quizá, más que la noticia del suicidio, yo creo que sí es importante que los medios de comunicación hagan también reportajes sobre realmente, sobre la conducta suicida en general, o sobre la familia, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo hoy es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que es una forma de plantear el problema de una forma mucho más sana, ¿no? Hablamos de medios de comunicación, pero también están en nuestras propias conversaciones entre las familias, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar de una forma respetuosa para todos los elementos o para todas las figuras, todas las personas que intervienen en el suicidio? Porque creo recordar, además ahora mismo hablo de memoria, pero como que por cada persona que se suicida hay siete personas que ven afectadas su vida o algo así, ¿era? Sí, sí, eso dice la ONG, yo creo que son más. Seguramente. Me parece que dice de siete a diez, ¿no? Bueno, yo creo que son más, ¿no? Los que quedan, porque claro, ahí hay que contar también los terapeutas, el personal sanitario que la había atendido posiblemente, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunos estudios que te plantean ya que son más, que son quince o veinte posiblemente, ¿no? Que tienen una influencia directa, porque luego también están los amigos, los compañeros, los profesores, no sé. Sí, yo creo que de alguna manera había que asumir que una persona pues decide suicidarse, es decir, no condenarlo. Es que claro, ten en cuenta que antes, empezando por la iglesia católica, condenaban el suicidio, ¿no? De hecho, no se podía enterrar en Camposanto, ¿no? Ahora ya sí, a partir de los años ochenta, no cambió el derecho canónico, ¿no? Pero realmente, claro, a partir de ahí hay una cultura, sobre todo en la cultura europea, porque la cultura oriental es diferente, la cultura europea evidentemente es una condena al suicida, al suicida, ¿no? Es decir, esto viene ya del tiempo de los griegos, de los romanos, ¿no? Los romanos, curiosamente, lo que condenaban al suicida, cuando, sobre todo, en dos situaciones, los condenaban. Lo demás era libre, es cuando era un soldado y cuando era esclavo, porque tenía una labor social, una labor, una función, es decir, y entonces le condenaba, pues, no sé, al escarnio del cadáver, ¿no? Y yo creo que esa cultura de la condena, la iglesia ha tenido mucha fuerza, ¿no? Y poco a poco vamos viendo que, bueno, que es una opción también de la persona, ¿no? Es decir, y por eso realmente crea mucha culpa en la familia, ¿no? Es una situación... Porque es un duelo que no se puede comunicar, ¿sabes? Es un duelo prohibido, que se llama en la literatura, ¿no? No puedo decir que mi hijo se ha suicidado o que mi padre se ha suicidado o que... Es un duelo, sin embargo, si mi padre muere de infarto de miocardio, yo puedo plantearlo decirle que sí, que se ha muerto de... Profesor Rocamora, ¿hacia dónde vamos sobre este tema? ¿Cuál es...? No sé si llamarle diagnóstico o... Sí, yo creo que soy optimista. Yo creo que ahora hay muchas instituciones, ONGs, sobre todo de supervivientes, que son los familiares que han fallecido a un familiar por suicidio, están haciendo mucha presión. También los profesionales de la sanidad, yo creo que hemos puesto... Estamos dando cuenta, ¿no? De la dimensión de este problema. Y yo considero que sí, que, por ejemplo, el hecho de haber puesto este teléfono de tres cifras, que era una reclamación, una necesidad de hace ya muchos años que se planteaba, ¿no? Como has dicho antes, yo colaboré y trabajé mucho en el teléfono de la esperanza y ya en aquella época, en los años 70 y 80, nos planteábamos un teléfono de tres cifras, ¿no? Por la agilidad que tiene y por la... Yo creo que todo eso son, bueno, caminos y pasos que vamos dando. Lo importante sería llegar a esa ley de prevención a nivel nacional, ¿no? Porque sería unificar criterios, unificar medios, favorecer la formación, hacer campañas de visibilidad, de... Yo creo que todo eso sería... Ahora lo que nos falta es eso, una ley nacional de prevención del suicidio, ¿no? Que por otra parte, la ONS es lo que reclama a los países europeos, ¿no? Esas personas que se han quedado simplemente en una tentativa y no lo han vuelto a intentar cuando miran atrás, una vez ya aclaradas sus ideas, por así decirlo, miran atrás, ¿qué sienten? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Claro, yo ahí me he encontrado con diferentes posiciones, ¿sabes? Hay personas que realmente lo intentan y al no conseguirlo dicen, ya me he dado cuenta que era un disparate. Pero... Y por lo tanto tengo un amor a la vida, ¿no? Es decir, como que se sana, diríamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la mayoría realmente, si tiene una lógica, que decimos nosotros, una lógica suicida, una mente suicida, una estructura ya muy elaborada, y evidentemente es el alto riesgo de hacerlo, ¿no? Claro, cuando han pasado ya muchos años, generalmente la persona lo vive con pesar e incluso muchas veces con vergüenza, ¿no? De lo que había hecho, ¿no? Es decir, lo que yo me he encontrado en la clínica. Pues muchísimas gracias, don Alejandro Rocamora, por acompañarnos esta mañana, al día siguiente, precisamente ese Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y gracias por ponernos sobre la mesa de una forma tan llana y tan franca, algo que está en la sociedad si a veces miramos hacia otro lado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Colón. Muchísimas gracias. Asumir que moriremos en algún momento nos ata a la vida rechazando la muerte, como le ocurre a uno de los personajes del relato de Tolstoy, La muerte de Iván Lich, cuando afirma, son los otros los que mueren, pero no yo. En el programa de hoy hemos reflexionado sobre la muerte y el suicidio, dando voz a una realidad muchas veces silenciada. Muchas gracias, Cristina Yagostera y Alejandro Rocamora, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los dos y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma. Gracias.